Presidente Luis Sabinader por Santiago. Está en Jánico, inaugurando un hospital. Inaugurando ningún hospital. Ah, pero yo tengo la información aquí. No, 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 ningún hospital. Yo tengo la información. Él está inaugurando la emergencia de un hospital. Oigan, oigan qué agenda. La inauguración del hospital de Sabana Iglesia, mi hermano. No, mentira, mentira. Igual titularon, inaugurando, no está inaugurando ninguna carretera a Sabana Iglesia, Jánico. ¿Y qué es lo que está inaugurando? La intervención de la carretera, una reparación que hicieron. Lo que pasa es que como no tienen obra que exhibir, le hicieron una agenda al presidente. Pero una agenda bellísima. Inaugurando los trabajos de una cañada. Lo de Gurabo. La cañada de Gurabo. Ah, pero eso no es una cañadita, no. La cañada. José. Es a dejar iniciados los trabajos de la cañada de Gurabo. Eso no es un trabajito. Sí, hermano, pero óyeme. La cañada de Gurabo es un trabajo de su madre. 17 actividades para el presidente. Más o menos tiempo. Que mojidanga el presidente. Viene a dar el primer caso para Monoriel. Cocita, cosita. Monoriel, Santiago, Santo Domingo. Esa es una obra. Esa es una obra. No va a ser Santiago completo. El Monoriel en Santiago completo. No, pero dice Santiago, Santo Domingo. Eso va a ser otra obra. ¿Cómo es? Esa no es la misma obra que él va a comenzar hoy. ¿Y quién diablo es que está manejando? Eso es bulto. Óyeme, el presidente viene a cuatro cosas que no debieron ser más de cinco. Cuatro o cinco cosas. El desfile militar. De real importancia. El desfile militar. El desfile militar. Inauguración. Atención. Lo del arroyo de Gurabo. Sí, que es vital. Un proyecto bien montado. Un proyecto grande. Aparte de eso, el Monoriel. Ahí van tres actividades. Sí. Que son tres, cuatro, cinco. Pero tiene varios encuentros con los sectores empresariales de Santiago. Va a culminar mañana, 29. Una fiesta privada, una actividad privada en la casa de... ¿De quién es? De Anthony Marte. ¿Quién es? Que la pusieron de qué. Actividad privada en la casa de Anthony Marte. ¿Y la casa de Anthony Marte es el comité de base del PRM? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero él apoyó al PRM y apoyó a Luis Abinader. Por eso... Le entregó sus medios y eso está bien. Por eso que yo le estoy diciendo a usted que la gobernadora de Santiago, eso no hace nadie. Eso no hace nadie. Que se quite de ahí. Porque si cuando usted es la gobernadora de Santiago y el presidente se tiene que reunir en la casa con un civil... No, pero eso es su amigo. Que no es comando. Es eso. Es su amigo. Él fue don del cocodrilo cuando ganó. Ah, pero eso fue mucho robarle. Eso fue mucho roga. No, no, no. No, no, aclare eso. Y a donde Marino Zapete. Aclare eso de Luis Abinader, del cocodrilo. A donde Zapete yo no sé. Lo del cocodrilo fueron muchas llamadas, milagros hermanos, cuando ella era el speaker del presidente. Claro. Para que pasara a ver al presidente. Pero pasó por ahí. Sí, pero el cocodrilo anunció una vaina grandísima. Yo creo que el puerto plata se iba a hundir. Yo creo que un presidente vaya a tu casa en este país es una cosa grande. Gran cosa, un presidente. Bueno, el presidente lo que vas a hablar en búte. De lo que anunció el cocodrilo, ¿qué ha hecho el presidente? Dígame usted. Yo no sé qué fue lo que anunció. El cocodrilo dijo en tres meses o seis meses que el presidente estuvo aquí. Aquí va a haber cosas grandes. Yo no he visto ni caerse monumentos. ¿Qué hizo? ¿Cosa grande? ¿Qué hizo? Yo no sé. Pero, ¿qué fue lo que anunció el presidente? No ha hecho ni una obra de importancia en Santiago. Y entonces. No ha tenido tiempo, aunque un año y medio, año ocho meses. Vea, si la gobernadora no ha hecho nada, ¿cómo usted va a decir a mí? Que un civil, que no es nada de gobierno, va a decir que venía, déjese de pendeja que yo no creo en eso. A gran cosa que venga el presidente a mi casa, ¿a buscar qué? A meterme un cuento de qué, que te voy a ayudar, que te voy a... Deje esa vaina. ¡Hola! Que venga a decirle a los productores qué es lo que se va a hacer en Santiago. Con eso, con eso. Buenas tardes, José y David. Saludos. Díganos. Y le habla Fermín. Fermín Castillo desde Elbrón. Adelante, Fermín. Adelante, Elbrón. De ser lo más sereno posible. Mírate, yo quiero que por ese medio que es tan popular, a ver si le aclaro un poquito la mente a alguna persona que se le ha olvidado la relación de Margarita. Margarita se preocupa tanto por la salud y en su gobierno, en el mocoso, pues, murieron como 10 niños por falta de oxígeno. Ella, cuando eso no era tan popular. En la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia fue. Ah, bueno, lo que sea por ahí. Pues bien que me lo aclarara, porque ya sé que se acuerda. Pues mire, esa mujer tan preocupada, una mujer que siempre han votado por ella, que sabe que ella tiene medido que ella ha sido aspirada porque siempre han votado por más de un 70 por ella. ¿Quién ha votado por Margarita? ¿Quién ha votado por Margarita? Margarita ganó. Margarita no tiene preponderancia. Se le fue del lado a Leonel. Pero hizo una actividad. ¿Y qué tan grande fue la actividad de Margarita? Aquí en Santiago pasó vergüenza. Ah, y entonces. Hola. Habla. Dile que son un poco. José, en el único país, en el único país que a los funcionarios de gobierno se les paga de baile de aquí. ¿Cómo así? Porque los funcionarios... Adiós, pero usted no sabe que con todos los problemas que hay, y hay presidente para que sea que nadie le informe de los problemas que hay en todos los pueblos. Él lo sabe, ese hombre está informado. ¿Eh? Él lo sabe, no lo cuiden tanto a Luis, que lo sabe. No, pero no, 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 eso es un funcionario, porque es para que ganen su buen sueldo. Luis Sabina, a ver en campaña, en dos oportunidades, otra le ha dado la vuelta al país. Y sabe, cada recoveco, cada rincón, cada rendija de este pueblo. Sí, pero eso es... ¿Y cuáles son los problemas? Pero que el presidente no está para andar de pueblo en pueblo. Para eso es que no lo funcionario. Y que anunciando a Briti inaugurando emergencia. Pero para eso está la gobernadora. No, hombre, para eso está la gobernadora en todos los pueblos. Y los funcionarios van funcionando. Para eso. Lo que funcione. A vosotros están. ¿Cuáles son los problemas? Usted no oye también el lema que tiene la policía, o el ministerio de policía, que la delincuencia ha bajado. Pero usted sabe por qué es que ha bajado. ¿A dónde fue que ha bajado? Porque la gente no va a poner querella, porque es a perder un día de trabajo que van. Yo perdí una mañana. Que la delincuencia ha bajado. Vaya y dígale esa fracatira, que le bollan un ojo. Aquí tengo mi acta de denuncia. Ah, bien, más que eso y guárdalo ahí. Ahí tengo mi acta de denuncia, hermano. Usted tiene que marcar eso y guardarlo en su casa. Creo en el ministerio público. Ojalá no me hagan quedar mal. Este fue el tiempo que yo perdí así mismo. Usted le pone el pie de foto abajo. Aquí tengo, miren, mi acta de denuncia en el ministerio público en Santiago. Espero que el ministerio público no me haga quedar mal. ¿Con qué? Con la investigación. ¿Cuál investigación? Y con el DICAT. No entienden que da respuesta de eso. ¡Hola! Ah, siéntate a esperarlo. Buenas, buenas tardes, David. Buenas tardes, José. Saludos. Ustedes saben, muchachos, por qué los senadores y diputados allá no hacen ley en contra de los delincuentes. ¿Por qué? Lo mismo. Porque ellos son literalmente un sanitario con honrosas excepciones que hay ahí. Eso es verdad. ¿Y cuáles son las excepciones? Asociación de malhechores. ¿Pero cuáles son las excepciones? Aparecen dos o tres seres. ¿Dónde están? Que van a trabajar y que proponen leyes. Señálenlo. Es verdad. Es como la ley del caballo. Sí, aparecen algunos, no son todos, pero en su gran mayoría son un nido de delincuentes. Gracias. Señor director, colóquenme a los diputados que están envueltos en diabluras en este gobierno del PRM. Colóquenme lo que ellos tienen por ahí. Una foto bien chula. Con cada uno de ellos. ¿Cuáles son los diputados acusados en el Congreso? Mírenlos ahí. Están en orden. Usted tiene las fotos, señor director. Déjeme buscar. Mira, ahí está. Acusación del Ministerio Público. Faustina Guerrero. La diputada. Faustina Guerrero. Déjeme ir leyéndole. Esa fue diputada más votada en el Ceibo con 10.830 votos preferenciales. El Ministerio Público le imputa de forma provisional por asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia de armas de fuego en el caso de Operación Falcón. Tenemos a Sadoki Duarte. Ay, sí. Sadoki Duarte. ¿Es el de dónde? Es el de, creo que es de Moca. Sadoki, no es de Cotuí. De Sánchez Ramírez. Sí, de Sánchez Ramírez. ¿Quién es de Cotuí, Sadoki Duarte? Cotuí. Agredir a un agente de la policía mientras su patrulla intentaba retirar un vehículo abandonado que, según el Ministerio Público, era utilizado por personas ligadas al narcotráfico. Oye, y Sadoki Duarte se metió a defender a un narcotraficante y le dio a galleta a una policía. Ese caso está ventilando los tribunales. Miguel Gutiérrez, PRM. Pues ya no le quitaron la diputación a Miguel. No, todavía. Sí, Miguel, ya está fuera de la Cámara de Diputados. No. Sí, Miguel, sí. Hermano, sigue cobrando. Eso lo sigue depositando. No, ya lo señalan como exdiputado. Lo pueden señalar como les dé la gana. Que el PRM no haya puesto a alguien ahí, pero ya ese señor. No, legalmente no lo pueden quitar porque todavía, todavía no media un juicio donde él haya sido declarado culpable. Pero voy a conseguir la información que me mandaron de Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, PRM, según la DEA, desde el 2014 hasta el 17, formó parte de una red de narcotráfico internacional que operaba entre República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. No ha hecho declaraciones públicas. Nelson Marmolejo Gil. Circuncrición número 3 a la que pertenece mi hermano José García. Nelson Marmolejo Gil. Acusación. El Ministerio Público lo acusa de recibir fondos provenientes de una red de narcotráfico. Eso fue el caso también. Caso de Operación Falcón. Falcón. Hola. Hay más. Saludos. Hola, muchachones. Ajá. Dígalo. Este muchacho que acaban de llamar a vos. Ajá. A lo respecto del Senado. El Senado es un buen otro. Los maos del pueblo que no tienen dignidad, ni vergüenza, ni conciencia. Y lo sigue escogiendo a ellos. Yo creo que tiene que votar esa gente de ahí cada vez que lo hayan votar. Ajá. Bueno. Yo lo he dicho todo el tiempo que el culpable es el pueblo que pone a votar por gente que conocen en el barrio. Héctor Darío Félix. Siga, señor director. El Ministerio Público lo acusa de obstruir la justicia al transportar en su vehículo a un acusado de pertenecer a una red de narcotráfico y lavado de activos. Caso Operación Falcón. Es el mismo caso. Héctor Darío Félix. Hay tres en el caso Falcón. Rosamalia Pilarte. Esa es la esposa de Miki. El Ministerio Público la acusa de lavado de activos. Según el Ministerio Público se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2.593 millones de pesos provenientes del narcotráfico. Como dice Margarita, pero esos son ellos. Eso no es PRM. Gregorio Domínguez. Acusación. Lucila Nelly Capellán lo acusa de obstruir o destruir su vivienda mediante un desalojo ilegal sin una orden judicial. Y esos son todos los... Y esos son los muchachones. Por Dios. Acusados, sometidos del PRM. Es verdad lo que dijo el señor. Una letrina. Esos son... La Cámara Diputada, una letrina. Una letrina con honrosas excepciones. Si tú te vas ahora, si ese mismo entramado que se ve ahí, usted se lo pone al partido que salió y se lo pone al PRD. Y al Partido Reformista. Y se lo pone al Partido Reformista. Vea, nos tuviéramos que quitar de aquí. Eso es verdad. Pero hay que ponérselo porque esos son los que hoy dirigen la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo. Pero ¿dónde está ese de aquí abajo, Nesos Malmolejo, metido? Ese brilla por su ausencia en Santiago. ¿No se ve en Santiago? ¡Hola! ¡Habla! Le dieron buena orientación, parece.